Hace tiempo que lo duermo a tu ver Porque estoy pensando en ti Y eso es lo mucho que te quiero mamá Si tú no me quieres a mí Muchas mamis que me invitan a tu ver Pero yo me muero por ti No me hagas sufrir tanto, no, no Ay, no me hagas parecer así Ay, 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 pero que ay, ay, ay No me hagas parecer así Echemos un malvinio Mira que yo quiero emborrachar Ay, 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 pero que ay, ay, ay No me hagas parecer así Oye, morena, linda, mira No me hagas parecer así Ay, 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 pero que ay, ay, ay No me hagas parecer así Ay, dame, 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 dame tu boquita Oye, morena, me dame loquita Ay, 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 pero que ay, ay, ay No me hagas parecer así Ay, negra, tú me tienes loco Oye, que nena, a mí me rompe el coco Ay, 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 pero que ay, ay, ay No me hagas parecer así Oye, que nena, a mí me rompe el coco Ay, que nena, a mí me rompe el coco Ay, 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 ay No me hagas parecer así Ay, 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 no me hagas parecer así Ay, 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 ay 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 Ay, ay Ay, ay 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 no, ay ay ay, pero que ay ay ay, no me haga parecer así, ay no, no, ay ay ay, pero que ay ay ay, no me haga parecer así, ay no, ay ay ay, no me haga parecer así, ay ay ay, pero que ay ay ay, no me haga parecer así, tú sabes que yo te quiero, tú y el que yo te adoro, ay ay ay, pero que ay ay ay, no me haga parecer así, oh, que rompe la rompe la bailadora, no me haga parecer así, ay ay ay, pero que ay ay ay, no me haga parecer así, ¡Vanda, mi caballo! ¡Vasa, pasa, 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 pasa! ¡Vanda, mi caballo! ¡Vanda, mi caballo! ¡Vanda, mi caballo! Este es mi callao querido, la gente sale al ruedo y ahí viene el concurso de baile, así que... ¡Qué cosa seria el callao es salsa, ¿sí o no? ¡Fuerte la palma para Zaperoco, la resistencia salsera del callao! ¡Ah, que hace bailar al minuario acá, qué cosa!